Este sueño y visión Fueron compartidos por dos siervas de Dios hace ya varios años en páginas web, pero ahora se los compartimos para la gloria de Hashem, eterno Dios de Israel Mi hija llamada Victoria, tuvo un sueño un domingo 26 de junio del año 2011, en aquel entonces ella tenía casi 7 años En el mismo sueño, ella vio millones de naves alienígenas rodeando el planeta Tierra Las naves eran de forma circular En el sueño, a mi hija se le dijo que estos alienígenas engañarían a la gente para que entraran a sus naves A ella se le hizo entender que de ninguna forma nadie debe entrar en estas naves, ya que los alienígenas mentían A mi hija se le mostró las armas que ellos poseían dentro de estas naves Y que una vez los seres humanos entraran a las mismas, los alienígenas las usarían para matarlos Ella vio cuando miles y miles de seres humanos alrededor del planeta entraron a estas naves Y una vez adentro, los alienígenas comieron su carne cruda, inclusive bebían de su sangre Una vez que la gente entra, encuentran que hay una carnicería y ellos son el menú Hace muchos años, Dios me mostró una visión en la que me vi junto a una de mis hijas gemelas y mis nietos Mirando al cielo, y vi una figura redonda de color metálico, parecía una esfera De ella vi salir una nube que tapó el cielo, y vi también unas figuras que parecían muñecos descender a la tierra Mi hija y yo comentábamos esto, cuando un hombre muy alto y robusto se acercó a nosotros Su pelo era de color rojizo, parecía lana, él se mostraba muy amigable con nosotros Yo miré alrededor y vi a muchos de ellos entrar a las casas, se veían muy tranquilos Pero yo sabía que estaban mandados, pues se apuraban mucho por cumplir la misión que tenían Vi también al hombre que estaba junto a nosotros sacar una jeringa con la que pinchó a mi hija También lo quiso hacer conmigo, pero yo me resistí Y él dijo, que esto tenía que hacerlo pues seríamos trasladados al cielo, porque la gran tribulación ya estaba en la tierra Él logró inyectarme en la piel, pero esto duró poco, yo me sentía muy débil También escuché que este hombre comentó mi estado con su compañero y acordaron volver a inyectarme pues no iba a resistir el viaje También me di cuenta que andaban de a dos Yo miré a mi alrededor y vi mucha ropa tendida en el suelo, la vi muy ordenada figurando un cuerpo Luego me di cuenta que yo no me había trasladado en el viaje con ellos, yo caminaba y veía todo desierto Allí me encontré con dos hombres que me presentaron a un profeta según ellos Este estaba envuelto en unas hojas muy grandes, era un hombre enano con una cara muy fea y burlesca Yo no creí que era profeta, y para que conocieran el don que mi Dios me había dado Les dije, yo también puedo profetizar, y estas son las profecías de mi Dios de Israel Después, vi a mi hija nuevamente junto a mí y ella afirmaba lo que yo le decía a este hombre Luego, yo les paso una Biblia, y estos hombres la tiraron al mar y tampoco quisieron leer las profecías de mi Mesías Cuando terminó esta visión, el Espíritu Santo me reveló, que Satanás, el diablo va a querer engañar a los hijos de Dios imitando un arrebatamiento Estas dos revelaciones que acaban de escuchar, confirman lo que previamente les habíamos compartido en este canal y página Torá, alimento para el alma, en donde el eterno Dios de Israel, le reveló a la sierva Mispajá, Claudia Elia, que Satanás y sus demonios Por medio de las élites y sociedades secretas que gobiernan al mundo en las sombras Engañarán a las personas diciéndoles, que los extraterrestres llegaron a la tierra para ayudarlos Pero será un engaño mundial, ya que esos extraterrestres, serán demonios con cuerpos físicos, y entre ellos vendrá el anticristo Recuerden, que estas revelaciones no son para meterle miedo a la gente Sino para que los verdaderos hijos de Hashem, del Dios de Israel, se preparen en tefilah, rezos, oraciones y ayunos Si usted que nos está escuchando, tuvo alguna revelación similar a las aquí mostradas, háganoslo saber y escríbala en los comentarios Que Adonai, el eterno Dios de Israel los guarde y los bendiga